En rueda de prensa del coronel Gustavo Adolfo Martínez habló acerca de las importantes capturas que se han cumplido en las últimas horas en Puerto Berrío, especialmente de dos sujetos, el primero de ellos se conocía con el alias de Peluche. Se logra la captura de dos sujetos, el primero alias Peluche, líder cabecilla de un grupo de delincuencia común organizada de Puerto Berrío, del barrio El Oasis, que tiene varias investigaciones por homicidio. Esta persona es requerida por el delito de porte y tráfico de armas de juego, una orden judicial emanada de un juzgado allá de Puerto Berrío. El segundo capturado se trata de alias El Químico, otro de los sujetos que fue privado de su libertad. Este hombre se le conoce por el porte ilegal de un arma, siendo esta incautada de inmediato. Alias El Químico, a esta persona se le incauta un arma de juego tipo pistola, importantes resultados en cuanto a la contención de los delitos de homicidio en este municipio de Antioquia. Dejó dicho el coronel que estas dos capturas son de suma importancia para el proceso de minimizar los delitos de homicidios. Gracias por ver el video.